Más no sabes que eres el gordito de arquero Creo que ahorita se volvió rapero Yo no entiendo, tú eres idiota Porque con mi rapeo voy a cerrar las bocas Tú tan solo te equivocas Copias tanto a Blacode Hasta que le copias la ropa O se la roban o qué Por eso este rapeo Yo mato con mi nivel Esto no puede de texto Porque esto se lleva de un puesto Cuatro barras de relleno Acompañado de un gesto Se cortan muchas grabadas Claramente la gente la agrada Tú eres Rekar, lanzan muchas preparadas Él es el gordo La pelota siempre se llevaba Y se se llevaba la pelota Aquí ya nadie jugaba Es simple y sencillo lo que lanzo Los fondos me ganan Si te gano muy descalzo De texto tú me abrazo Oye rapero La vida es un juego Pero el mundo un cablero Una más Porque yo ya no lo encuentro Ya lo entiendo Porque él no tiene talento El corso una más es una menos Me hace perder tiempo Yo no quiero escucharlos Derrumbarlos Defrustrarlos Acabo de aplastarlos Escucharlos Derrumbarlos Pero acabo de gustarlos Manito que fue mano Solamente vengo para aplastarlos Por favor Tú eres un tarado Has llegado acá y de frente a mí me has insultado Si Pero mal de cuentas se ha dado Le tiraste pif a todos Pero el pif quedó muy delgado Pero yo creo que de mí tú te has olvidado Que ricas por tu vista ángulo no he encontrado Recuerda Si no te han contado Las personas se destruyen por algo no identificado Entonces Por favor Me hablas de Black Overs Que me nombre es a mi hermano Eso no me jode Por favor Y no le corte la ropa Y da su soul Su alma Yo tengo un clan Porque si me respaldan Una más ¿Entiendes? Una más Ya los mate Ven que Soy el rey A ustedes Enjaque Ya Ven que No pueden porque era un mate Vamos argentinos Tomándome un mate ¡Tiempo! Participantes Atrás, 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 atrás Retrocedan Para atrás Atrás, atrás Jurado Pasan dos Jurado en tres Dos Uno Tengo un voto Pasa Rodro Pasa jurado J.D. Pasa Rodro Pasa Rodro J.D. Pasa Rodro